El sistema económico es capitalista por un lado y patriarcal por otro. El patriarcal es anterior al capitalismo, pero al capitalismo, digamos que lo ha sabido aprovechar muy bien y ha formado este sistema capitalista patriarcal donde las mujeres nos hemos dedicado fundamentalmente a esta tarea y esto le estamos entregando una fuerza de trabajo muy por debajo de su coste al sistema. Parte del beneficio del sistema viene de todo este trabajo hecho en los hogares. Por eso para nosotros es muy importante que los compañeros, los hombres sensibles al tema y que también quieren una transformación, esto lo vean y lo entiendan porque en el fondo tendríamos que hacer complicidad frente a este tema. ¿Cómo se redistribuye y se organiza consumo y producción de una forma distinta, ecológicamente sostenible y redistribuyendo de forma equitativa los tiempos de trabajo y la renta? Claro, es que yo creo que nos movemos en dos ejes, el eje capitalista y el eje patriarcal, que están ahora muy unidos. Entonces, para nosotras es muy importante que los hombres sensibles y que quieren ser emancipadores hagan complicidad con la economía del cuidado y con la economía ecológica, porque en el fondo estaríamos todos por un cambio semejante. Y tendríamos que poner en cuestión el sistema capitalista, que no es nada fácil.